Por presuntamente haber creado una fundación fachada para realizar contratos de publicidad y eventos de la ciudad con sobrecostos y adulteración de facturas que exceden los cientos de millones de pesos. Los delitos por los cuales se imputarán son peculado por apropiación, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público y falsedad en documento privado.